El pasado fin de semana delincuentes ingresaron a la escuela de la vereda Río Arriba, donde hurtaron varios elementos del colegio. Gracias a la comunidad, gran parte de lo robado pudo ser recuperado. Los ladrones aprovecharon y al parecer ingresaron el día viernes en la noche, donde no había nadie en el colegio. Rompieron los techos y se llevaron hasta el mercado de la semana de los niños. El día sábado, por lo regular, se reclama que el restaurante cada 15 días o a veces cada 8 días. La semana pasada me correspondía a mí reclamar el restaurante, porque siempre nos turnamos así por padres de familias. Vine yo a traer el restaurante cuando me encuentro con la sorpresa de que se habían metido los ladrones, de que faltaban varias cosas. Se metieron a la cocina, se metieron al apartamento y a uno de los salones. En la cocina se llevaron varias cosas, que fue como la olla a presión, la arrocera, la licuadora, varias ollas, cuchillos, una sanduchera, varias cositas. La batidora también. Del apartamento se llevaron dos bafles, una hidrolavadora y varias cositas también así. Ya del salón, que es como el cuarto de San Alejo, se llevaron una guadaña. Y mercado también se llevaron. También el filtro del agua. Tras percatarse del hurto, varios habitantes de la vereda se unieron, llamaron a la fuerza pública y siguieron el rastro de los ladrones. Miraron por dónde se habían ido, más o menos como las personas que llevaron los ladrones, mejor dicho, y siguieron los rastros. Se fueron como buscando, buscando, hasta que de tanto buscar, porque eso buscaron mucho, de tanto buscar, encontraron la mayoría de cosas debajo de un árbol. ¿Qué es de que hubo perdido cositas de mercado? No todo. Parte del mercado se recuperó, pero por ejemplo, lo que fue la panela, esa no estaba. Y varias cositas así de mercado, la chocolatera, una chocolatera que nos la dieron en estos días de corona, tampoco apareció. Y pues como varias cositas así. El cable de la luz que también incluso lo mocharon ese día, tampoco apareció. Ya la comunidad se preocupó y entonces, y la policía también bajó a tiempo, entonces fue en conjunto. Niños, docentes y comunidad de la escuela de la vereda Río Arriba, también hacen un llamado a las autoridades pertinentes a que intervengan prontamente la institución. Ya que los ladrones la dejaron en gran parte sin servicio de energía, está insegura, por lo cual han tenido que guardar parte de los elementos en otra parte y los techos están en pésimas condiciones.